Sí, hemos habido problemas, fallas del internet, pero sé que el Señor nos va a sostener esta transmisión sin volver a tener interferencia. Así que vamos a ofrecer esta primera decena para que no haya más interferencia en esta transmisión, porque la gloria de Dios la vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Para los que no la saben hacer, les voy guiando esta primera. Por su dolorosa pasión, todos contestan, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos, hermanitos, a saludar a la Trinidad. Allí donde tú te encuentres en cualquier lugar del mundo, mis hermanitos, el Señor va a llegar con esa infinita misericordia. Ese mar de misericordia va a ser derramado sobre tu vida, sobre tu corazón. Es un mar, como no te lo puedes imaginar, que brota del corazón de Jesús. Jesús, como le dijo a su Faustina, que del corazón brotaría esa agua que tiene un gran significado que es la limpieza. Ese color de esos rayos que salen del corazón de Jesús, ahí de la imagen tan hermosa que el Señor reveló, de Jesús, de la misericordia. Y el otro rayo, como lo notan, a la derecha están los rayos, el rayo rojo que significa la sangre de Jesús que tiene poder. Entonces, los que puedan cerrar los ojos, lo vamos a hacer para entregar este gran congreso, que sea un congreso donde todos vamos a quedar inmersos en ese infinito mar de la misericordia. Bendito Señor, aquí estamos, delante de ti, para recibir la plenitud. Bendito Señor, toda clase de bendiciones, especialmente Padre Celestial, tú dices en tu palabra que todo lo que pidamos en el nombre tuyo, en el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo, lo recibiremos. Por eso, Señor, gracias, porque sé que la misericordia es grande, es poderosa. Vamos a escuchar una partecita de la canción que colocamos al inicio, solamente una partecita, para que entremos en esa tónica. Ven Espíritu Santo, oh Padre misericordioso, que seas tú, a través de este congreso, entrando a todo nuestro corazón, para que esos rayos que brotan del corazón de Jesús, iluminen y transformen nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Espichemos esta hermosa canción, esta melodía, solamente un minutico nomás. Espíritu Santo, oh Dios, oh Dios de misericordia, y compasión de mí. Espíritu Santo, oh Dios de misericordia, y compasión de Cristo. Espíritu Santo, oh Dios, oh Dios de misericordia, y compasión de Dios, eh por haber ganado de nosotros y los súperamos. Espíritu Santo, oh Dios de misericordia, y compasión de nosotros, no vamos a lo wrong of course. Espíritu Santo, oh Dios de misericordia, es poderoso. Espíritu Santo, oh Dios de misericordia, y compasión de nosotros y aprecio de nosso barato, a lo que no es resist böyle. Espíritu Santo, oh Dios que no� thatsh Neviss, como Dios de misericordia, de nosotros mismosめmos que el psoc Talking teicorde. B Enlightにちは足 d motivated de nosotros. fuerza, que clama tu misericordia, aleluya al Señor, osana en las alturas, su nombre es exaltado, aleluya al Señor, osana en las alturas, su nombre es exaltado, aleluya al Señor, osana en las alturas, su nombre es exaltado. No hay palabras para describir lo que significa la misericordia de Dios, se le agotan las palabras a cualquier ser humano, a cualquier hijo de Dios, porque es infinita la misericordia. Entonces vamos a escuchar un versículo bíblico que el Señor en su palabra nos tiene ese alimento para iniciar este gran congreso y para que todos los que se están uniendo en este momento, en los distintos lugares, de los distintos países, naciones del mundo, puedan sentir que ya esos rayos de Jesús que brotan de su corazón lleguen a nuestra mente para que nos dé entendimiento. mis hermanitos, este pasaje bíblico es hermoso, dice acerquémosnos con confianza. El Señor Jesús cuando le reveló a Faustina le dice que a esta imagen, esta imagen le coloque o Jesús, Jesús, Jesús yo confío en ti. Entonces por eso este pasaje bíblico inicia diciendo acerquémosnos con confianza para que Él por su infinita misericordia nos conceda llegue a todas las necesidades que tenemos. Vamos a hacer una oracióncita. Bendito Señor queremos entregarte a través de este convalso de la misericordia nuestro corazón. Cada uno piense en este instante en el corazón de Jesús que brota esos rayos. Los rayos blancos, los rayos blancos, significa la limpieza. Por eso vamos a decir Señor, para entrar a tu santuario, como dice el Salmo, ¿quién puede entrar? El de manos limpias, corazón puro, el que no es valioso y el que sabe amar. Por eso Señor, limpia nuestro corazón con esa agua que brotó allí en la cruz de tu costado cuando atravesaron la lanza. Aquí están, estamos todos reunidos querido Jesús, recibiendo, sintiendo que esa agua en esta hora está corriendo. Así como cuando uno se coloca en la ducha, hermanito, siente en este momento que te estás colocando en la ducha, pero de la misericordia de Dios para quedar limpios y así poder entrar a la presencia plena del Señor para que se obren los prodigios y los milagros. Por eso, cada uno, así como cada mañana entra a la regadera, a la ducha, a bañarse, vamos a sentir que en este instante estamos bañándonos, pero con el agua sanadora, el agua que limpia, el agua celestial. Esa agua que salió allí en el momento de la agonía, borotón, para dar, para limpiar los pecados, limpiar todas las faltas. Queremos pedir, decirte Señor, que realmente hemos pecado de una u otra manera, pero que tú Señor nos limpia, porque dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Siente ese amor, esa ternura del Señor, esa misericordia que nos está limpiando hasta el fondo de nuestro corazón para que podamos acercarnos, como dice el versículo, que nos acerquemos con confianza. Acércate con esa confianza que el Señor nos brinda para conseguir en esta mañana las gracias que estamos anhelando. Lo presenta en este momento, aprovecha esta misericordia de Dios y presenta tus inquietudes, tus necesidades, no sé cuáles sean, pero a través de este Congreso de la Misericordia, el Señor promete que Él tiene su corazón abierto de tal manera que como nunca antes y más que hoy es el Día de la Misericordia, hoy, esto es Dios y dencia, coincidió el Día de la Misericordia con el Día del Congreso. Y el Señor dice, celébreme en una fiesta. Por eso, Señor, aquí nos acercamos a la gran fiesta que Tú nos has invitado para que podamos sentir ese gozo, esa alegría que Tú transmites y ante todo la paz y la limpieza que Tú nos ofreces a través de esta revelación a Sol Faustina. Gracias, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Mis hermanitos, ahora sí vamos a saludar, después de haber tenido este saludo, este acercamiento como lo dice la palabra al inicio, que nos acerquemos con confianza para que entreguemos todas nuestras súplicas Ya sé que a la medida que van entrando las personas a esta transmisión, van entregando estas súplicas y así con confianza como nos exhorta su palabra para que ese corazón que está desbordado de misericordia Hoy en la gran fiesta, verdaderamente mis hermanitos podamos sentir que vamos a quedar sanos, limpios y liberados La fiesta realmente mis hermanitos la podemos programar ojalá cada mes El Señor le encanta que le celebremos la fiesta Por eso este congreso no es solamente para hoy, sino para las veces que tengas necesidades grandes y sienta ese deseo de sentir la misericordia de Dios Ahora saludemos a las personas que han estado uniendo y que se están uniendo y se seguirán uniendo Para ellos un abrazo de mi parte y un saludo muy especial Saludamos de manera muy especial a Nelly Soto, que nos envía un saludo a través del chat Josefina Pavón Amparo Hernández desde Bogotá, para que nos unamos en oración por su hija Andrea Jenny Paola Gamba desde Tunja, Boyacá Aquí, una ciudad cercana a Bogotá Amanda Niño, también nos saluda Sandra Mata Jesse Reynel desde Puerto Wilches, Santander ¡Qué maravilla! Está conectada Un abrazo a todas las personas de Puerto Wilches Alba Marina Rojas Es que los mensajes van saliendo rápido, entonces Aquí estoy tratando de leer los que van surgiendo Jacqueline Gallardo desde Odessa, Texas Ella es venezolana, pero nos dice que vive en Odessa, Texas Lusa Cardona desde España Coty Lucena desde Venezuela Aquí Maritza Mesa desde Canadá ¡Qué bien! Benelit Lebrón desde República Dominicana también Alba Marina Rojas de Jamundí, creo que es en el Valle del Cauca, aquí en Colombia Macarena Ávila desde Chile Es muy bonito ver todas las personas que nos mandan saludos Buenos días Maribel Reque nos dice Amanda desde Suiza, en el continente europeo ¡Qué maravilla! Nubia Ballesteros desde Santa Cruz Araceli desde Perú Es impresionante todos los países que En este momento las personas nos escriben de donde provienen Desde donde nos saludan Desde Albania, Noemí Rodríguez Desde Monterrey, en Nuevo León México, ¿no? México Francisca también desde México Magali Tavares desde Rhode Island, en Estados Unidos Es muy bonito realmente Les agradecemos por sus saludos Por estar acá en ese espíritu con la disposición, con el corazón dispuesto Y solamente pues en unidad de oración nos disponemos y les damos nuevamente las gracias por estar aquí presentes Que maravilla saber que estamos en un mismo corazón unidos por la gracia de Dios Y la satisfacción que nos siente saber que el mundo entero se une El mundo entero, de todos los países del mundo Hermanitos Están uniéndose Y con una intención De acercarnos a Dios con confianza Porque Él quiere por su misericordia hacer maravillas en ti y en mí Escuchemos Porque la palabra de Dios es la que sana, lidera A ver qué otro regalo nos tiene el Señor en esta hora Para aceptar esa belleza, esa declaración amorosa del Señor a través de su misericordia Salmo 51 Del 1 al 2 Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión Borra mis culpas Lávame por completo de mi maldad Y límpiame de mi pecado Hermanitos Ahí termina el siguiente versículo Continúa diciendo Reconozco que soy un pecador Entonces mis hermanitos La verdad que este es el corazón de David Él era un ungido de Dios Y sin embargo Él escribe este salmo porque reconoce que es débil Y necesita la misericordia de Dios Por tu amor, por tu misericordia, oh Dios Límpiame de mi pecado Dice el salmo Por tu misericordia Hermanitos Para entrar al corazón más profundo de Dios Tengamos esa humildad Y así tenemos la seguridad Que vamos a estar más cerca En lo más íntimo del corazón de Dios Reconociendo nuestras faltas Por eso vamos a hacer la oración Los que puedan cerrar los ojos Lo hacen y los que no, como se sientan mejor Bendito Jesús Queremos pedirte perdón Por todas nuestras faltas Queremos en este momento Reconocer que te hemos fallado muchas veces Pero que tu misericordia Es tan grande, tan grande Que no nos juzga Ni siquiera nos condena Tú nos acepta A pesar de lo que somos Tu amor Nos cubre En este instante De cabeza a pies Nos abraza Para recibirnos En el centro de tu corazón En lo más profundo En esas guiagas preciosas Para protegernos Tener nuestra vida Dentro de tu corazón Y así, Señor Podernos sentir seguros Que nada ni nadie Nos puede hacer daño Señor, gracias Porque todos los que Están uniéndose Están unidos A través de esta transmisión Vamos a confiar Como dice tu palabra Que nos acerquemos con confianza La confianza más grande Que podemos expresarte En esta hora Es que vamos a permanecer ocultos De las trampas de Satanás Porque tu corazón está abierto Para cubrirnos Dentro de esas guiagas Cada uno va a entregar Tu familia Para que ellos también Estén preservados De todo mal De todo peligro Que se queden protegidos Por esa misericordia Y nada ni nadie Puede hacerle daño Coloca el nombre Ahí Visualiza Las guiagas de Jesús Las de su costado Y ahí Coloca el nombre De tus hijos De tu cónyuge De todos tus seres queridos Toda tu familia Coloca con nombres propios Familia En el caso mío Barrera Cuesta Tú vas a colocar Tú vas a colocar el nombre De tu familia En los apellidos Para que queden aquí A través de este congreso Ya asegurados De la protección Divina A través de la misericordia De Jesús Bueno hermanitos Ya sé que después De esta oración Vamos a continuar Ya vamos En la tercera Casilla Los que tienen el rosario Estamos haciendo Rosario Y la misericordia Por eso decimos Padre eterno Te ofrecemos El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De nuestro amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta Decena Vamos a dejar Nuestra familia Para que Esté protegida Y esté Ahí Asegurada De que nada Ni nadie Podrá Destruir Sus sueños Destruir Sus En su futuro Porque Bajo la protección De la misericordia De Dios Saldrán adelante Tu familia Especialmente Los que están más Alejados De la gracia de Dios Y aquellos Que están en grandes Dificultades Entonces Vamos a continuar Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ahora, mis hermanitos, yo quiero invitarles para que escuchemos uno de los mensajes que el Señor dio a Sor Faustina, para que vayamos escuchando las mismas palabras que el Señor le dijo a Sor Faustina, esas mismas palabras nos las está diciendo a través de este gran congreso de la misericordia. Como les digo, no necesariamente tiene que ser, hoy es pura diosidencia, pero tú puedes, por ejemplo, hacer una vigilia teniendo en cuenta este congreso. Porque algunos dicen, bueno, ¿qué es una vigilia? Es pasar una noche en oración. Y ojalá los que quieran apartar una noche al mes para tener ese encuentro allá en tu habitación, o con dos o tres personas familiares o amigos, no sé, esta es una manera de poder amanecer con el Señor. Todos los congresos siempre tienen las eucaristías relacionadas con el tema, por ejemplo, en este caso hoy, en este mes, es de la misericordia. Entonces, hermanitos, yo siempre recomiendo que ojalá en este mes que estamos, antes de que termine la misericordia, hacerlo, repetirlo tres veces, porque la segunda vez el Señor nos da ese entendimiento. La primera vez que tenemos esta experiencia, recibimos una experiencia maravillosa, pero la segunda vez va a ser mejor, y la tercera vez ya viene la sanación y la liberación. Entonces, escuchemos qué nos dice el Señor en esta hora. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y éste es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites con mi gran consuelo son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Hermanitos, vamos a tener la experiencia. Escuchémoslo por segunda vez, y vas a anotar. Por eso yo recomiendo siempre tres veces, porque el tres significa completar, completar las bendiciones, vas a volver a escuchar y notarás cómo el entendimiento se va a abrir. Como decía el Evangelio de estos días, que el Señor llegó allí donde estaban los apóstoles y les abrió el entendimiento. Muchas veces a nosotros nos falta eso, que el mismo Jesús llegue y nos abra el entendimiento, así como Él se ha manifestado en los Evangelios de esta semana. Las gracias de misericordia se toman con un solo recipiente, y éste es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Alegro que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Mis hermanitos, ahora sí entendimos más este mensaje. Yo pienso que sí, como que ya hemos tomado más conciencia y vamos a apropiarnos de esas palabras de Jesús. Pero para que realmente llegue esa palabra, es necesario la tercera vez. Y tengan la experiencia y pueden decir, realmente es cierto, a la tercera vez, como que el entendimiento ya sea abierto, porque el mismo Espíritu Santo lo abre, el mismo Jesús, cuando llegó a los apóstoles, lo primero que hizo fue que, como ellos no entendían, dice la palabra de Dios, les audió el entendimiento. En esa tercera vez ya el entendimiento está abierto y vamos a asimilar esta palabra con más seguridad y con más entendimiento. Ya vamos a entender, porque ya es la tercera vez. Y el Señor va a llegar a nuestro corazón y ahí obra, porque muchas veces somos nosotros porque estamos cerrados en nuestro entendimiento y entonces la gracia de Dios no penetra, no penetra a la mente y cuando no penetra a la mente, no baja el corazón. En este momento ya entendimos, pero va a bajar al corazón este mensaje. Solamente si nos quedamos con este mensaje, hermanitos, tendríamos un cambio de vida totalmente, porque podríamos tener ya más confianza en el Señor como habla. Escuchemos, escuchemos. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas abierto todos los tesoros de mis gracias. Alegro que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Mis hermanitos, ahora sí, creo que este mensaje ha penetrado al espíritu, ha llegado a nuestra alma y al entendimiento, ¿sí? Entonces, hermanitos, habla de un recipiente. Un recipiente es como algo donde se recibe, ¿sí? Entonces, cuando habla, la primera partecita, escuchemos del recipiente, ¿sí? Dice, a ver, pero antes de escucharles, pregunto, ¿a qué recipiente o cuál es el recipiente que el Señor se refiere en este caso? A ver, Carlos Santos, la primera partecita, de hablar del recipiente. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es la confianza. Hermanitos, ese recipiente está aquí en tu corazón. Ese recipiente es la confianza que tú tengas en Jesús. Ese es el recipiente. Porque el Señor dice que si nosotros confiamos en Él, colocamos en el recipiente, que es la confianza en Dios, que continúa diciendo, ¿qué ocurre? Miren lo que promete el Señor. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Hermanitos, entre más grande sea tu confianza, más cosas recibirá. Pero a veces no recibimos todas las gracias, porque aún el recipiente, que es la confianza que el Señor nos refiere en este Congreso de la Misericordia, hermanitos, entonces esa confianza, si no es, no confiamos demasiado, demasiado, pues perdemos esa lluvia de bendiciones. Pero dice que entre más confiemos en Él, llegarán más gracias y bendiciones. Tú puedes recibir, bueno, infinitamente gracias, porque la misericordia de Dios es infinita. Entonces no te limites en pedir, hacer un pedido a Dios en cosas pequeñitas. No, pida cosas grandes, y muchas, y muchas. Sigamos lo que dice el siguiente, sí, el frase, sí. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas abierto todos los tesoros de mis gracias. Uy, qué maravilla. ¿Cuáles son los tesoros que tiene el Señor? Riquezas, como dice en Isaías, que Él tiene riquezas guardadas en lo íntimo de su corazón. Esos tesoros que habla Él, ¿sí? Para todos los que tenemos esa confianza. Entonces yo te invito, te motivo, para que nos apropiemos de este llamado que el Señor nos hace a través de este congreso. Y la verdad, esa confianza que dice que pidamos sin límites, cosas grandes. Hay que pedir ese grande, hermanitos, el grande. Porque que en la medida que nosotros confiemos y coloquemos cosas grandes, eso es un consuelo para Él. Porque significa que en realidad el recipiente, como habla al comienzo, que es la confianza que tenemos en Él. Esa confianza es la que nos va a abrir el corazón de Dios. Y acaba la expresión de Jesús diciendo que nos darás los ricos tesoros que hay en su corazón. Hermanitos, ¿cuáles son los ricos tesoros? Pues lo que tú anhelas, lo que tú quieres. Esos tesoros están en lo más profundo del corazón de Jesús. Así que el Señor nos habla a través de este mensaje que acabamos de escuchar. Es que pidamos cosas, pero sin límites, sin límites. Vamos a hacer la oración, hermanitos. Pero cerremos nuestros ojos y vas a hacer un listado. Ahí en tu mente, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, el Señor nos está exhortando. Nos insta, nos motiva para que pidamos así. Si tenemos esa fe grande, pedir cosas grandes. Vas a pedir no solo una bendición. Pide en este instante muchas. Vas haciendo la lista. En la medida que estoy dirigiendo la oración, continúe ahí haciendo tus peticiones. Es el listado, como nos dice el Señor Jesús a través de este congreso. Como le dijo a su Faustina, esa es una promesa que hace para todos los que creemos en Él. Cuando dice todas las almas, son todas las personas. Es decir, todos nosotros. Por eso, sigue haciendo el listado, porque hoy es un día grande. Es el congreso de la misericordia. La misericordia de Dios está abierta para todos los que tengamos una fe grande, una fe infinita. Eso es lo que nos exhorta el Señor, que no tengamos esa confianza o esa fe como limitada. No, el Señor lo puede todo. Por eso sigue haciendo esa lista. Que sea grande el listado. Y si quieren volver a hacer una lista mayor, pues vuelven a repetir este congreso allí, en otro tiempo, en otro lugar. Y allá, en otro lugar donde tú quieras disfrutar esta misericordia de Dios. Y vas a llenar nuestra vida de gracias, de misericordia, porque el Señor es el mar infinito de misericordia. Y tú, en este instante, vas a colocar también en ese mar infinito de la misericordia. Tú vas a quedar inmerso en esa misericordia de Dios, porque Él quiere que tú entregues todo lo que hay en tu corazón. Bueno, ya me imagino que hiciste un listado grande. Ahí queda. Visualiza Jesús de la misericordia y mira en su corazón, esos rayos, esa sangre que libera, esa sangre que transforma, esa sangre que sana, esa sangre que tiene poder para destruir las obras del diablo. Por eso, la misericordia de Dios aplasta toda fuerza al enemigo y eso está haciendo a través de este gran congreso de la misericordia. Vamos para el cuarto. Estamos haciendo el rosario de la misericordia. Entonces, Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Madísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Madísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ahora seguimos saludando a todos los que están entrando a esta transmisión, porque sabemos que el Señor está aquí recibiéndolos. Miren, hermanitos, esta es la imagen de Jesús de la misericordia. Ahí, Él mandó, aquí la tenemos como la describió. Así es que quiere el Señor, dice que derramará muchas gracias y las casas donde se honre a Jesús de la misericordia, no llegará la calamidad, no llegará la escasez, que tendrá en abundancia toda clase de bienes. Entonces, saludemos, a ver, queremos saludar desde Colombia a los distintos lugares del mundo. Saludamos de manera especial en este momento a Mónica Porto Carrero, Janet Arboleda, Silvia Ramírez, Esperanza Zamora, Luz Medina, Josefina, para que nos unamos en oración por su hijo Carlos y por su hija Mónica, Carmen Antonio Torres, Viviana Andrea Cortés. Perdón, ojalá digan desde qué lugar, desde qué país o qué lugar se encuentran, ¿sí? Sí, Claudia Figueroa, por ejemplo, nos dice que nos escribía desde España. Sara Vásquez, desde Carolina del Norte. Fabiola Rangel, desde Tarímbaro, Michoacán, en México. Desde Quito, Ecuador, Verónica Tito. Desde Miami, Rubi Herrera. Judit Doncel, desde Colombia. Silvia Ramírez, desde Costa Rica. Marta Vega, desde Miami, en la Florida, en Estados Unidos. Mariluz y Fuentes, desde España. Elena Carmona, no sé si lo pronuncie bien. San Martín. Yarledy García, desde Carmen de Bolívar, aquí en Colombia. Es que van pasando bastante rápido, pero qué maravilla, realmente es muy motivante para la gloria de Dios. Luis Antonio Palacios, desde Quibdó, aquí en Colombia. Gina Rodríguez, desde Pensilvania, Estados Unidos. Un saludo especial para Gina. Amparo Henao, desde Pereira. Patricia Coelho, desde Ecuador. Liliana Samayoa, desde México. Jenny Maribel, desde Barquisimeto. Qué maravilla. Y muchas personas más que en este momento están en la misma unidad de fe, en la misma unidad de oración. Desde Barquisimeto. Yo estuve hace muchos años, más de 10 años, predicando en las distintas ciudades de Ecuador. Y Barquisimeto queda en Ecuador. Venezuela. Ah, perdón, Venezuela, Venezuela, sí. Estuve en Ecuador y en Venezuela, sí. Entonces, Barquisimeto estuvimos allá. Un sacerdote nos invitó, recuerdo mucho. Un saludo para todos los que me conocen, allá en Barquisimeto, Venezuela. Entonces, hermanitos, también quiero hablarles muy especialmente de, a ver, mejor dejemos hablar al Señor Jesús. Otra palabra de Dios. A mí me encanta aprender palabra de Dios. Salmo 41. Oh, Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. ¿Ya se lo aprendieron? Bien, volvámoslo a escuchar y ya el entendimiento viene por gracia de Dios. Dios, fíjense que la tercera vez, la palabra queda ya grabada en el corazón. Oh, Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Esta es una súplica. Nosotros debemos tener ese corazón dispuesto a pedir siempre al Señor misericordia. Fíjense en el ciego Bartimeo. Él consiguió el milagro porque él gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué bonito poder en la oración decir, ten misericordia de mí. Entonces, invito a Carlos Augusto si tiene algún testimonio. Es importante. Si ahí tiene alguno a la mano, bueno. Este viene de Isa Méndez. Buenas noches y muchas bendiciones. Le doy gracias a Dios. Una comadre que tengo me puso en su camino. No me pierdo nada de la casa de oración de María Inmaculada. Escucho el Evangelio, las novenas, las oraciones, las buenas noches con Jesús, los congresos. Estas bendiciones las comparto con mi familia y en mi trabajo. Cuando no puedo enviarlas, me llaman para que las envíe. Porque he recibido y las personas a las que las he compartido, hemos recibido milagros del Señor. Gracias mi Dios por poner en mi camino este tesoro. Que con sus reflexiones y oraciones nos unen directamente con el Creador. Y este de Andrés Felipe Gómez. Dice, buenos días, soy suscriptor del canal de YouTube. El Señor en un momento de desesperación los puso a ustedes en mi camino. Ya que me encontraba muy agobiado por las deudas. Y en ese momento dejé la televisión prendida. Y me despertó a las 4 y 20 de la mañana, la novena de la prosperidad. Recuerdo que en ese momento estaban en la oración de limpieza. Era el sexto día. Y fue realmente un regalo del Señor. Pues empecé a hacerla desde ese momento. Y en el primer día me llaman de una cooperativa para ofrecerme un dinero. Y fue realmente algo que me sorprendió mucho. Pues que yo estoy reportado en las centrales de riesgo. Y nadie me prestaba. Fue un mensaje de voz. De parte de la misma directora de la oficina de la cooperativa. Y yo no había solicitado ningún crédito. Yo lo recibí. Y pagué la deuda que me tenía desesperado. Y me robó a tranquilidad. Hasta el punto de tener malos pensamientos. Tenía también muchos problemas familiares. Porque yo estaba malgineado. Y discutía en todo momento. Y en este momento doy gracias a Dios por la armonía. Por recuperar mi hogar. Y devolver el amor a mi familia. Para ser una familia llena de amor y prosperidad. Gracias por ponernos en oración. Por poner mi hogar en oración. Muchas gracias. Mi hermanito, estos testimonios lo dejan a uno sin palabras. Pero como ya los escucharon. Si ven lo hermoso, mi hermanito, que es confiar en el Señor. Esta hermanita que dice que a veces se le olvida. Y es importante que nosotros compartamos los videos que subimos. Diariamente subimos cuatro videos. Entre esos, por ejemplo, la palabra que es la vida. Las buenas noches con Jesús. Las novenas. Es decir, para que el pueblo de Dios se esté nutriendo. Reciba la vida en el espíritu. Porque nosotros también tenemos que alimentar el espíritu. Y uno se siente feliz, satisfecho de saber que son miles y miles de personas que sus vidas han cambiado. Y han recibido los milagros como acaban de escuchar. Financieramente, las personas, como dice el Señor, que Él levanta al caído. Las deudas no son de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él obra los milagros como nos cuenta este hermanito. Las personas, la otra hermanita cuando dice que son muchas personas de las que ella envía, que también han recibido milagros, está hablando del Señor de los milagros. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y se satisface uno saber que nuestro canal es un esfuerzo grande. Lo hacemos con tanto cariño. Poder cada día brindar cosas nuevas al pueblo de Dios. Pero también tenemos, por ejemplo, muchos videos de hace tres, cuatro años. Hay videos que ya, por decir algo, la oración de la mañana, que ya va para 30 millones de personas que han hecho esas oraciones. Hay videos que ya han subido de visitas, es decir, personas que han conseguido la solución a sus problemas a través de la oración. Por decir algo, recibir todas las oraciones para recibir toda clase de bendiciones. También van 24, 25 millones de personas que han tenido esta experiencia. Mejor dicho, gracias a Dios que el Señor está orando milagros y prodigios. Porque es que también aquí en la Casa de Oración se ora todos los días. Los niños son los primeros que ya se saben. Incluso las peticiones especiales, como veo, son los que participan en los congresos. Eso sí se ora muchísimo. Antes del congreso se está orando. Hoy a las cuatro, mejor dicho, media hora antes de empezar este congreso, mis hermanitos, hay un ejército de intercesores. Se conectan. Hay líderes que están conectando a las personas que quieren orar antes de empezar media hora antes. Pero entonces ya virtualmente se forma ese grupo, un grupo de 20, de 20 personas para estar unidos, orando por las personas que van a entrar a este congreso para que el Señor les bendiga, que puedas encontrar solución a sus problemas. Eso se requiere de orar. Y es un esfuerzo para las personas, por ejemplo, que madrugan antes de que inicie el congreso, a orar por todos los que vamos a participar al congreso. Por mí tienen que orar. Las personas están orando y yo les agradezco porque si no, estos congresos no se orarían los milagros y los prodigios. Y además se sigue orando. Esta semana ya se sigue orando, dando gracias a Dios por todas las personas que participan en nuestros congresos. Es decir, siempre permanece. Por ejemplo, hoy ya salgo, termino esto y salgo a ayunar tres días por ustedes. Por todos los que mensualmente nos apoyan participando en estos congresos para que se vean los milagros, los prodigios en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios necesita, necesita ver la gloria de Dios, necesita solucionar sus problemas, sus cosas. Y este es el Señor de la misericordia que quiere hacer cosas grandes en ti. Así que escuchemos otra. Antes vamos a terminar el Rosario de la Misericordia. Venimos haciendo el Rosario de la Misericordia. Entonces hay un mensaje, no sé si Carlos Augusto tiene por ahí el mensaje que el Señor le dice a Sor Faustina que es importante que propaguemos el Rosario de la Misericordia. Y yo me propuse, mis hermanitos, desde hace 15 años que tenía un problema terrible de un enemigo que quería destruir la casa de oración, quería hacerme daño a acabar con el pueblo de Dios, hermanito, solo por envidia. Y ya no sabía qué hacer porque, uy no, terrible tener una persona que quiera hacer daño. Su corazón está dañado y entonces afecta, afecta a muchas personas. Y faltando como unos dos meses escuché de las promesas del Señor. Y una de las promesas era que todos los que, incluso Carlos Augusto va a leerla directamente donde el Señor Jesús abrió a Sor Faustina, era que Él retiraría a los enemigos, que todo el plan que viniera en contra de nosotros en esta tierra. Y a mí me pareció maravilloso porque muchas personas dicen, no, porque si no se ve esto, se verá en la otra tierra, recibí en la eternidad las bendiciones, hermanitos. Yo quería ser liberado de esas cosas porque quería seguir evangelizando, quería seguir evangelizando. Y milagrosamente, hermanitos, yo hice el primer congreso y le dije, si es cierto el poder que tiene la devoción a Jesús de la misericordia, te prometo que todos los años celebraré la fiesta de la misericordia. Y ya nunca dejaré, ya le dije hasta el último día de mi vida. Y efectivamente es un milagro. El día de la misericordia me enteré que esa persona le tocó viajar muy lejos y hasta el día de hoy no volví a saber de ella. Y esa persona dejó de hacer daño. El Señor la mandó lejos. Y se cumplió la promesa que dice que destruirá, es decir, enviará lejos, digo yo, nos retirará esas fuerzas del mal a través de personas que pretenden hacernos daño. Escuchemos que a los agustes, no sé, esa creo que es la primera promesa que denotó de los enemigos y además la otra para ya terminar el rosario y la misericordia, ¿sí? El frente o respecto de la propagación de la devoción, la promesa dice, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su hijo recién nacido. Qué bonito, cómo promete que los que difundamos el rosario y la misericordia, que uno toma ese rosario y ya escucharon cómo se hace el rosario y la misericordia. Por eso quise realizarlo en este congreso para que lo aprendamos a hacer, porque muchas personas no saben hacerlo. Y recomienda que ojalá a las tres de la tarde, porque todos los que oramos por la hora de la misericordia, dice que todo, ahí creo que dice también en la promesa que todo será concedido, pero bueno, escuchemos esto, ¿sí? Dice, yo prometo al alma que venere esta imagen, que no perecerá. Prometo que ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos, yo al Señor la protegeré como a mi propia gloria. Así ha ocurrido en mi vida, ese es el testimonio, me ha protegido y nunca más. Esa fue la última vez porque yo, en la evangelización, hay muchas personas que quieren hacer daño a los líderes y desde ese día para acá jamás he vuelto a tener fuerzas enemigas que vengan en contra de la obra de Dios. Entonces, por eso estoy aquí hablando de la misericordia, cumpliéndole al Señor mi promesa y como Él dice que bendice a todos los que propagamos esta devoción, le he cumplido al Señor. Y yo espero que también le cumplan al Señor los que quieran, enviando y motivando a las personas que participen en este gran Congreso de la Misericordia. Otra promesa, otra, sí, porque ya vamos a terminar el Rosario de la Misericordia. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Él se complace en nosotros. Qué bonito, el Señor nos complace, pero qué bonito en nosotros complacer al Señor. Uno quiere complacer al ser amado, ¿sí? A los hijos, por ejemplo, ¿sí? Qué madre no quiere, buena madre, ¿no? Complacer a sus hijos, sin acahuetear muchas cosas, ¿no? Complacerle lo que más le hace bien, le hace bien a mi hermanito, o a su cónyo, a su novio, a su novia. Quiere complacerlo, ¿sí? El Señor dice que el Señor se complace, se complace de nosotros. Él siente el placer de saber que nosotros veneramos y honramos y difundimos como el Papa Juan Pablo II instituyó la fiesta de la misericordia ocho días después de la Pascua. Así que, hermanitos, esto no es inventado. Esto es traído del cielo directamente este Rosario y la Misericordia como promete que no le negará nada de lo que pidamos. Hay una de las promesas que dice que nada, nada nos niega de lo que pidamos por el Rosario y la Misericordia. Escuchemos que Carlos Augusto quiere añadirle algo. Esa, precisamente, dice la promesa, en esta hora, es decir, a quienes recen a la hora de la misericordia, que es a las 3 p.m., en esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Nada le será negado. Pero muchas personas, de pronto, no pueden madrugar a las 3 de la mañana o que en la tarde están. Igualmente, nos unimos a la hora de la misericordia. Entonces, uno dice, me uno a la hora de la misericordia que ocurrió a las 3 de la tarde. Tú lo puedes hacer en cualquier otro momento, pero sí. Yo, por lo menos, a las 3 de la mañana, procuro, por lo menos, 3 veces a la semana o 4, estar a las 3 de la mañana rezando el Rosario y la Misericordia por todos mis hermanitos que participan en la palabra que da vida a la Buena Noche con Jesús. Es decir, por todos los que entran a nuestro canal, para que el Señor le bendiga, porque uno siente tanto dolor que las personas mandan peticiones para que oremos. Y, verdad, como una niña que me ayudó en vacaciones, una niña como de 13 años, a mandar mensajes. Y ella leía los mensajes y decía, Consuelito, yo pensé que yo era la única que tenía problemas en mi casa, pero lo que yo tengo no es nada comparado con los problemas que tienen las personas que dicen, me ha ganado uno de llorar, saber que hay tanto dolor, tanto problema, tanta dificultad. Y ella se hizo una líder en intercesión para orar por todos los que piden oración a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración y por todas las necesidades de los que permanentemente entran a hacer oraciones. Apoyamos aquí, todos apoyamos las peticiones, las necesidades que tienen mis hermanitos que entran de uno, ya sean los congresos o cualquier oración, novenas, están siempre en nuestras oraciones. Por eso, hermanitos, vamos a hacer esta última decena del Rosario de la Misericordia teniendo en cuenta que dice que nada le será negado. Así que tú puedes hacerlo. Yo lo hago a las seis de la mañana porque me encanta levantarme temprano a orar. Por lo general, yo paso derecho, de tres de la mañana a ocho de la mañana sin parar orando porque tengo que orar mucho por mis hermanitos. Yo sé las necesidades que tienen y entonces, ¿qué tal orar cinco minutos? No, son cinco horas. Después de las cinco horas, ahí sí empiezo a grabar y empiezo a hacer otras cosas. Así que, hermanitos, tengan en cuenta que este Rosario de la Misericordia, como dice, nada le será negado. Vamos a unirnos a la hora de la Misericordia y coloquen una petición en este instante, algo urgente, algo que necesite con urgencia resolver esa situación, tener la respuesta, tener el fruto de tu oración. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hermanitos, hemos terminado el Rosario de la Misericordia, para que lo hagan con frecuencia. Pero si lo quieren hacer corto, nuestro canal YouTube Fundación Casa de la Misericordia tiene el Rosario ya en 20 minutos. El Rosario que es muy hermoso, teniendo en cuenta que tiene detalles en el Rosario de la Misericordia. Una pequeña, una pequeña orientación. Hermanitos, este Rosario lo encuentran en nuestro canal, dice Rosario de la Misericordia. Y ya más, ya pasaron, este mes pasaron a 5 millones de personas que se han unido a rezar el Rosario de la Misericordia a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Tú invitas a más personas también que propaguen, como dice el Señor Jesús, que es necesario propagar esta devoción. Y el Papa Juan Pablo II, por eso instituyó la fiesta de la Misericordia, 8 días después, como el Señor lo pidió. Ya oficialmente, católicamente, esta fiesta está aprobada por la Iglesia Católica. Y tú vas a recibir grandes bendiciones y sigue difundiendo el Rosario de la Misericordia. Y ante todo, haciéndolo, haciéndolo. Bueno, ya vamos a terminar con la última partecita, que se dice tres veces santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros. Dios santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Póngale cuidado, hermanitos, a esta última parte, que casi nadie la sabe, pero sí, la vamos a aprender. Oh, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente y manantial de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Se dice tres veces. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Hermanitos, hemos hecho esta experiencia maravillosa. Ojalá la siga repitiendo del Rosario de la Misericordia. Y ahora saludemos a más personas que están uniéndose momento a momento a través de este canal, de este Congreso de la Misericordia. Saludamos en este momento a María C. Pantufas, en Facatativá, Colombia. A Patricia Coello, desde Ecuador. A Lilian Samayoa, desde México. Saludamos también a Jenny, precisamente desde Barquisimeto, en Venezuela. Saludamos también a Carmen Antonio, Sofi García, que nos escribe desde México. Jimena Rangel, que nos unimos en oración por su esposo. Elber Vargas, Rubí, Ruiz, Jenny Maribel y Jacqueline Bernate. A todas estas personas y más que nos están escribiendo, muchas bendiciones. Mis hermanitos, ahora continuamos como siempre. Lo hacemos que no nos puede faltar, como es, la adoración a Jesús y Eucaristía. Porque ahí se hacen las oraciones ya de liberación. Así que unámonos y miremos hacia el altar. Cuando estemos, los que quieran arrodillarse, los que quieran estar sentados también. Mejor dicho, la comodidad donde tú quieras, pero yo consejo hacerlo de rodillas. Pongamos, ahorita yo me uno a este altar y lo hago de rodillas. Porque dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y porque no nos puede faltar a nosotros la adoración al Santísimo. Hermanitos, no nos puede faltar porque es lo más grande, es la presencia viva de Jesús y Eucaristía. Y ahí está, está, en ese altar recibiendo todo nuestro corazón, está el Señor Jesús mirándonos. Por eso, no pierda la mirada con Jesús, que se entrelace tu mirada con la de Jesús, que está aquí en este altar. Como dice la palabra de Dios, llegarán días en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Tú eres un adorador, vamos a adorar a Jesús en Eucaristía. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Y Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que mi amor muriera? ¿Quién te amara tanto que mi amor muriera? De Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Y Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que mi amor muriera? ¿Quién te amara tanto que mi amor muriera? ¿Quién te amara tanto que mi amor muriera? Señor, tú eres el grande, tú eres, Señor, el sublime, el excelso, el santo de los santos, el incomparable. Tú eres nuestro Dios grande y poderoso, principio y fin de todas las cosas, alfa y omega. A ti, Señor, venimos con reverencia, con respeto profundo, a contemplar y exaltar tu presencia santa en la Eucaristía. Estás tú aquí, Señor, vivo y resucitado, tu cuerpo y tu sangre, tu alma y tu divinidad. Estás tú aquí, Señor, con nosotros y entre nosotros. Señor, te has querido quedar, Señor, en el sacramento de la Eucaristía. Nos has dado, Señor, y nos has dejado este sacramento de amor, tu presencia viva, tu cuerpo y tu sangre. A ti, Señor, te damos toda la gloria. A ti, Señor, entregamos lo que somos y lo que tenemos. A ti, venimos a presentarte, Señor, nuestra adoración. Desde el lugar donde cada uno se encuentra, Hacemos, Señor, conciencia que Tú estás presente en cada sagrado de la Tierra. Desde cada lugar donde llega esta señal, hay personas, hombres, mujeres, familias, que están reconociendo que Tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y por eso, Señor, nos postramos y nos arrodillamos, porque reconocemos que Tú eres el Altísimo, que no hay nadie como Tú y que no hay nada como Tú, que eres incomparable. Por eso, postrados ante Tu presencia, Señor, y sobre todo con mi corazón, como decías al vista, derrado mi corazón ante Ti, con nuestro corazón, Señor, de retiro, de amor, gratitud, de alabanza y de adoración por Ti, te ofrecemos y te entregamos este tiempo, estos instantes, en este día, Señor, en este congreso, en este congreso en el que queremos contemplar Tu misericordia, en el que queremos, Señor, hacer conciencia de Tu ternura y de Tu bondad. Son solo dos palabras que salen de mi alma, Sé que no es nada original, pero es que ante Ti, no sé qué más decir, pues las palabras se agotan. ¡Suscríbete! 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 Es con todo el corazón, es con toda el alma, es con todo el misericordio. Aquí estamos, Señor, conscientes de nuestra miseria y de nuestra pequeñez. Aquí estamos, Señor, necesitados de tu amor para adorarte y bendecirte. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a entregarte nuestros cantos, a entregarte nuestra alabanza, a entregarte, Señor, el alzar de nuestras manos, a entregarte nuestro corazón. Venimos a decirte que te amamos y que te adoramos. Oh Cordero Santo, oh Cordero de Dios, oh Cordero sin mancha, oh Cordero inmolado, Cordero inocente. A ti, oh Cordero de Dios, te damos toda la gloria. Tú que estás sentado en el trono, tú, Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Eres digno de ser alabado y ser glorificado. Y venimos a decirte que te amamos y que te adoramos, Señor. Que te bendecimos con todo nuestro corazón. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Con la iglesia te queremos adorar. Con la iglesia queremos decir creo. Porque hay un creemos que nos antecede. Eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Por eso decimos, Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Amén. Padre, tú eres misericordioso, tu misericordia es infinita. Padre, tú eres misericordioso, tu misericordia hace maravillas. Te doy gracias, Padre, por cobijarme en tu misericordia. Gracias, Padre, porque aunque no merezco, me haces tu hijo. Gracias, Padre, por darnos tu amor. Por la sangre de tu hijo nos das tu perdón. Aquí estamos reunidos en esta hora. Bendito Jesús, desde los distintos puntos de la tierra, los distintos países donde momento a momento se está uniendo. tu pueblo, tu pueblo, amado, tu pueblo, necesitado. Allí, donde cada uno, en este instante, abre su corazón para adorarte, para reconocer que tú eres el Dios, el soberano y el grande. Mira, Jesús, desde este altar, hay miles y miles de personas donde tú colocas la mirada. No hay distancia, porque tú estás vivo, tú traspasas cielo, tierra, traspasas todo para acercarse a cada uno de nosotros. Ese es tu misericordia, tan grande, tan grande, que allí, en la cruz, estaba derramando tu sangre, esa agua que brotó de tu costado. En este instante, querido Jesús, tú te acercas, por esas llagas, para sanar, liberar, para derrotar al enemigo. Contempla la llaga de Jesús, que aquí en esta custodia, está esa presencia viva, desde acá, mana, agua viva, allí donde tú estás. Siente, en este instante, que está corriendo de cabeza a pies, el agua sanadora, y entrega todas tus dolencias. Ahí, con ese corazón abierto, coloco a cada una de las personas que se están uniendo a través de este congreso, dentro de esas burbujas de tu corazón, para que queden ahí, bien reguardadas, donde el mal no los llegue, no los toque, que sean preservados de todo mal, de todo peligro, hay dentro de estas burbujas, que brota, que emana agua y sangre para liberar a tu pueblo. Nuestra sangre, que brota desde lo más recóndito de tu corazón, está liberando a aquellos que se encuentran oprimidos, a aquellas personas que están atadas por distintas circunstancias. Entrega, hermanito, hermanita, todas esas ataduras que tú consideres que no te dejan avanzar en sus proyectos, en sus sueños. Entrega en este instante todo tu corazón, que se una el corazón tuyo con el corazón que brota agua y sangre. Este corazón de Jesús, esa misericordia que se está derramando allí donde tú estás, recogiendo esa misericordia de Dios para que se ha invadido tu mente, tu alma, tu corazón, todo tu cuerpo. Esa misericordia divina para que queden rotas todas las cadenas. ¡Maldiciones, ataduras! Oh, Dios de misericordia, Y contación de mí. Extiende hoy tu brazo sobre este pueblo pecador. Que clama tu fuerza, que clama tu misericordia. Aleluya al Señor, osana en las alturas. Su nombre es exaltado. Aleluya al Señor, osana en las alturas. Su nombre es exaltado. Osana, osana, osana. Amén. 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 nos libere, y hoy es el día de la liberación, el día de la transformación de nuestra mente, nuestro corazón, para adorarte, para cambiar de vida, porque tú eres el gran renovador, restaurador, tú estás restaurando en este instante muchos corazones, y estás trayendo a cada uno de los que tienen esa mirada aquí en el altar, toda clase de bendiciones, por eso, gracias, hermanito, hermanita, no importa el país donde tú te encuentres, lo más importante es estar aquí todos, en un mismo corazón, alrededor de este altar, a través de este gran congreso de la misericordia, para que tú nos envuelvas bajo esa misericordia, siéntete en este momento, que la misericordia de Dios te está envolviendo, y te está renovando y dando una nueva vida, una nueva luz, para continuar en todos tus emprendimientos, continuo, con alegría, y ante todo, con paz. Sigue alabando el Señor, bendito eres el Señor, alábele, alábele. Aleluya al Señor, oh sanar las alborgas, su nombre es exaltado. Señor, oh sanar las alborgas, su nombre es exaltado, tu nombre es exaltado por encima, de todo nombre. Tú eres glorificado, eres excelso, eres bueno, eres justo, eres fiel, grande y misericordioso. Aquí estamos, Señor, dándote toda la gloria, abandonándonos en tu misericordia, proclamando estas alabanzas para ti, oh sana, oh sana. Bendito es tu nombre, digno eres, oh cordero santo, de ser glorificado y de ser exaltado. Aleluya por siempre a tu nombre, santo. Tú eres, tú eres grande y poderoso. Hoy te alabamos y te bendecimos en este día grande, maravilloso, en donde contemplamos también que eres este buen pastor. Descubrimos en tu inmensa grandeza, tu infinita misericordia, que haces lo que sea para buscar a la oveja perdida, que no dejas nada por perdido, que no desechas, que no descartas, que no discriminas. Cada persona es importante para ti, aún teniendo, Señor, esa rebeldía, aún que las personas y muchos quizás somos los que tomaron la decisión de alejarnos de ti. Tú no nos abandonas, no nos dejas, no nos desamparas. Siempre sales a nuestro encuentro, siempre nos pide la mano, siempre, Señor, estás atento y pendiente de los pasos que damos, a dónde nos dirigimos. Y cuando por nuestras decisiones, nuestros errores y troquiezos, caemos, nos herimos, nos lastimamos. Tú siempre sales a nuestro encuentro para tocarnos, para consolarnos, para vendar nuestras heridas, para cargarnos sobre tus hombros, para llevarnos de nuevo, Señor, a reposar en verdes prados, a descansar junto a aguas tranquilas. Bendito seas tú, buen pastor, que nos cuidas, que nos alimentas, que nos nutres, que nos proteges, que nos defiendes. Tú nos defiendes del lodo, tú nos defiendes del mal, del maligno. Él no tiene autoridad sobre nosotros. Tú peleas por nosotros. Tú has dado, Señor, tu vida por nuestra salvación y por tu sangre preciosa y por tu muerte en la cruz. Has derrotado al maligno, al devorador. Has venido a darnos vida y vida en abundancia. Eres tú, el buen pastor. En ti nos abandonamos en este día y en ti confiamos una vez más, lo que somos, lo que tenemos, lo que esperamos ser. Que tu bondad y misericordia nos acompañen hoy y siempre. Bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Alabanzas a ti. Contemplanos unos instantes a Jesús, a Jesús en Eucaristía, el buen pastor, el pan de vida, el Dios misericordioso con nosotros. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien temará tanto que de amor por ti muriera. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene sí todo deleite. Oremos. Oh, Dios que nos ha dejado en memorial de tu pasión en este sacramento admirable, concédenos que al venerar los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, merezcamos alcanzar los frutos de la redención eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que esta bendición con el Santísimo llegue a nuestras casas, a nuestras empresas, a nuestros trabajos, a nuestros seres queridos. Que esta bendición se extienda para todos aquellos que están haciendo esta oración, que están pidiendo este congreso y hacia todos aquellos por quienes estamos pidiendo también en este congreso. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que mi amor pudiera? ¿Quién te amara tanto que mi amor pudiera? En este momento recuerdo un versículo bíblico del Salmo que dice, que bueno es alabarte, oh Señor, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Lo más grande que uno puede hacer en esta vida y la experiencia hermosa es alabar y anunciar su misericordia. Mis hermanitos, el tiempo va corriendo y les voy a decir algo. Si por cualquier cosa porque el enemigo ha estado atacando este congreso como nunca, anoche por ejemplo, nos dio las 12 de la noche solamente porque los chicos de la Casa de Oración querían llevar un mensaje de misericordia. Yo sé que la experiencia, para que ustedes conozcan el trabajo de los niños, de los jóvenes, el esfuerzo que se hace, es grande, como ustedes van a notar. Solamente son dos minuticos, pero esos tres minutos, esos tres minutos mis hermanitos hicieron sufrir a estos muchachos porque ellos que saben la tecnología no querían transportar, renderizar, mejor dicho, hasta la medianoche estuvieron tratando de llevar este mensaje. O sea que recibanlo con cariño porque les costó un esfuerzo, además que para realizar todo este proyecto de evangelización que tiene la Casa de Oración a través de los niños y los jóvenes, eso requiere también mucho esfuerzo, como lo van a notar, un esfuerzo y también inversión. Por ejemplo, en este pequeño mensaje, ustedes no van a creer, hubo que llevarlos a un lugar, a una casa de retiro para que oraran y que este mensaje llegara a los corazones. Ellos ayunaron tres días, luego trasladarlos fuera de Bogotá, más o menos, yo le calculo aquí, no le digo el total, pero sí, el mínimo fueron más o menos mil, mil doscientos dólares para poder sacar este mensaje, para poder que evangelicen, que es la idea de la Casa de Oración, que los niños y los jóvenes evangelicen. Son solo tres minutos, pero la verdad que el Señor nos ha respondido y anoche orábamos porque el maligno estaba atacando feamente, terriblemente, y hoy también, al comienzo, se fue la transmisión y durante la transmisión han habido ataques del maligno porque no es más. Todo está listo, la tecnología, los expertos en tecnología, hermanitos, el caso es que si se llega a cortar por cualquier cosa, entren a nuestro canal en el momento de la Eucaristía porque no pueden perder la Eucaristía, aunque confiamos en Dios que se pueda seguir derecho para culminar con lo más grande que es la Eucaristía. Pero vean este mensaje, que es con mucho esfuerzo para que ustedes sepan todo lo que los muchachos realizan, que se vuelven misioneros, porque en lugar que estén en el mundo, en lugar que estén por allá, la droga o algo, ellos invierten sus vacaciones, se vuelven misioneros y van a distintos lugares a llevar el mensaje a otros jóvenes, a otros niños y a familias completas, porque el futuro de la Iglesia está en ellos, porque el día de mañana nosotros nos vamos, ¿sí? Nos vamos para un mejor lugar, pero aquí en la Tierra necesitamos personas que prolonguen esta visión a través de la Casa Oración y la Iglesia Católica necesita también mucha juventud, muchos niños para el futuro. Así que, miremos, son tres minuticos, pero el esfuerzo ha sido muy grande porque los ataques han sido términos. Mis queridos hermanos, quiero compartirles lo que en la Casa de Oración María Inmaculada hacemos en vacaciones, pero especialmente en la Semana Santa. En momentos como estos, hacemos mucha oración, intercesión por cada una de las personas que piden oración y por todos ustedes que participan en este congreso, pero en esta Semana Santa fuimos a un retiro espiritual en Villavicencio. A modo más didáctico, hubo un congreso de niños, donde los integrantes del Ministerio de Jóvenes hicimos actividades variadas para los niños que pertenecen a la Parroquia de Villavicencio. Y tanto el Ministerio como los niños tuvieron el mayor entusiasmo para realizar estas actividades. También, en esta Semana Santa, se hizo una obra de teatro para incentivar el real significado y el valor de la Semana Santa y motivar a más personas a que se acerquen más a Dios y formen parte de los ministerios de la Casa de Oración María Inmaculada. En esta obra, representamos la pasión de Cristo como una persona puede convertir su corazón si acepta a Dios en él. Y personalmente, fue una experiencia muy buena ver esta representación que hicimos de esta pasión tan dolorosa que vivió nuestro Señor Jesucristo. como tuvo esta confianza en el Padre para salvarnos a todos nosotros, aunque no lo merecíamos, nosotros siendo tan pecadores. Pero, en esta obra, el principal mensaje que quisimos dejar fue la resurrección de Jesús. Jesús, lo más importante, que Jesús, como Hijo de Dios que es, no se quedó en la tumba y resucitó, venciendo a la muerte y al diablo en el proceso. Esta obra de teatro también nos da como enseñanza que el diablo quiere quitarnos las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Pero, por la resurrección de Jesús, el diablo quedó derrotado y podemos alcanzar todas esas bendiciones y salir victoriosos. Hola, mi nombre es Laura. Llevo en esta comunidad aproximadamente cinco años, en este grupo juvenil. ¿Cómo conocí el grupo juvenil? A través de mi tía y ese llamado que Dios me hizo. En un congreso, pues, vi cómo danzaban, cómo los jóvenes disfrutaban ese congreso. Entonces, me llamó demasiado la atención. Entonces, pues, fui, me uní con los del grupo y me pareció demasiado chévere. Pues, gracias a eso, a mi tía y a Dios, pues, el grupo no se volvió como unos amigos más, sino una familia, esa familia espiritual. Oramos, hacemos ayunos, retiros, vigilia, ir de misión con ellos. Una de las misiones que más recuerdo fue en Villavicencio, ya que fuimos a celebrar la Semana Santa en oración y con un corazón dispuesto. Habiendo escuchado todo esto, quiero darles las gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta transmisión. Y quiero pedirles que se mantengan de la mano de Dios y que sigan en esta transmisión. Muchas gracias. Mis hermanitos, mis queridos de Dios, esta es una labor, es ardua, ¿sí? Porque manejar muchachos no es tan fácil, ¿sí? Y llevarlos a una espiritualidad tampoco es tan fácil en estos tiempos, pero se ha logrado. Porque estos muchachos, como los ven, son de mucha oración. Ellos a las cuatro de la mañana ya estaban orando, intercediendo por todos los que se... Todos los que participan en los congresos, pero hoy tienen el grupo especial de ellos donde rezan el rosario antes de iniciar el congreso para que las personas y todos los que participamos podamos descubrir verdaderamente a este Jesús vivo y resucitado, mis hermanitos. Y descubrir su misericordia. Así que esto y muchos otros están permanentemente orando para que el Señor se glorifique a través de su misión, porque ellos se consideran misioneros. Para ellos es una misión ir a distintas partes para llevar el mensaje a través del arte, como es la música, la danza y el teatro. Entonces, estos son como unos... No es la obra completa, sino para que más o menos se lleven la idea del trabajo que realiza la Casa de Oración. Las vacaciones para mí son más sacrificantes, pero no es la obra de la verdad sacrificante en cierto sentido, porque tengo una responsabilidad muy grande con los papás y todo. Pero luego con tanto amor, que para mí es una felicidad que lleguen las vacaciones, porque ahí sí que no tengo un minuto libre. Estoy consagrado a los trabajos que ellos realizan como misioneros para llevarle el evangelio. Porque ese es el fin, llevar el evangelio al mundo entero, como lo ha pedido el Señor en estos días, en la palabra que da vida. Es decir, a través de los evangelios que escuchamos por nuestro canal, YouTube Fundación Casa de Oración. Ahí también llegamos a todos los hogares llevando la palabra. Todos los días estoy en directo, no en directo, sino en las predicaciones y en las enseñanzas. Hermanitos, quiero también darles gracias a las personas que apoyan esta obra, porque si no fuera por estas personas que nos ayudan, esto no podemos continuar, porque esto requiere mucho esfuerzo también económico. Además de la oración económica, yo soy la que tengo que responder. Más o menos son 10 empleados que trabajan en todo sentido, dirigiendo niños, bueno, con el canal. Son 10 empleados, pero yo vivo de la fe. Y aquí voy, aquí voy. Ya llevo más o menos 45 años en esta labor y el Señor es el que ha sostenido la obra. Yo no tengo ninguna entrada fija, pero ahí es donde se ve la gloria de Dios. He podido continuar gracias a los corazones que han transcurrido. Muchas personas ya están en la presencia de Dios, pero dejaron acá esa semilla con su apoyo y que Dios les bendiga. Por eso colocamos en la Eucaristía por todas las personas, por todos los benefactores, porque gracias a ellos es que podemos continuar y seguir adelante con este entusiasmo. A mí no se me acaba el entusiasmo, yo quiero hasta el último día de mi vida estar evangelizando. Y lo que más me encanta, bueno, todo, todo me encanta, pero mi especialidad son los niños y los jóvenes, porque si uno va a mirar, casi nadie trabaja con niños ni jóvenes. Y mucho menos dedicar el tiempo, porque es de tiempo completo en las vacaciones, para motivarlos a través de lo que acaban de ver. Ahora voy a hacer una oración por las finanzas. Bendito Señor, Carlos Augusto, ¿y va a decir algo? Sí, primero dar gracias a todas las personas que nos apoyan y para las personas que nos escriben preguntándonos cómo también nos pueden apoyar. Hay diferentes maneras. La primera, por supuesto, es con su oración, porque sentimos esa fuerza de oración cuando ustedes piden también por la fortaleza de esta comunidad. También, uniéndose a nuestras redes sociales, es una manera muy bonita de apoyarnos. Aquí, como ustedes ven en la pantalla, están en Instagram, en la cuenta arroba marieinmaculada.fucomin. En Telegram, para que reciban ustedes todos los días oraciones, reflexiones de mucha unción y bendición, ahí en t.me.fucomin. O en Facebook, en facebook.com.fucomin.oficial. También, las personas que nos preguntan cómo pueden apoyarnos, primero, bueno, el correo electrónico, fucomina.gmail.com, nos pueden escribir. También, las personas que les interese el alimento espiritual, a través de unos libros de diferentes temas, temas de familia, liberación, prosperidad, sanidad, pueden ingresar a www.fundacion-marieinmaculada.org. Las personas que nos quieren apoyar, a través de Paypal, lo pueden hacer, paypal.me.fundacion-maria. En nuestro WhatsApp, nos pueden escribir para atender inquietudes, en más 57 311 632 1152. También agradecemos a todas las personas que nos apoyan a través de Patreon, en patreon.com.fucomin. Y en Bancolombia, es la única cuenta que tenemos para las personas que quieran hacer algún depósito bancario, lo pueden hacer a través de Bancolombia, en la cuenta de ahorros, 42 850 74 3759. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo, por su generosidad, por su gran corazón y bondad. Hermanitos, dispongámonos, pero con las manos así para recibir, y sintamos en este momento que la misericordia de Dios se desborda sobre nosotros. Visualice a Jesús de la misericordia, como esos rayos llegan a cada mano de nosotros. Además, como dice la promesa, que con muchas riquezas, tesoros de gracia, que el Señor tiene reservado para nosotros. Por eso, sintamos que en estas manos está cayendo lo que tú quieras. No sé qué quieres pedir a nivel... Yo, sin embargo, dirijo la oración. Bendito Señor, mira, aquí están todos unidos a través de esta transmisión para recibir la liberación financiera. Hermanito, mentalmente entre las deudas que tiene, los compromisos financieros, el estancamiento a nivel económico. Recuerde que nuestro Padre Celestial es el gran proveedor, Él lo provee todo. Como nos dice la promesa, que pidamos cosas grandes, grandes, sobrenaturales, que no sea algo pequeño. Así empezó el Señor hablándonos a través de las frases que le dijo a su Faustina, que eso es para nosotros, para que ella transmitiera el corazón de Jesús, lo que Él quiere darnos a través de su misericordia. Que Él todo, todo, dice que pidamos, pero mucho. Que entre más pidamos, alegramos más al Señor. Porque el Señor se siente complacido de saber que confiamos en gran manera. Le confiamos las cosas infinitas que dentro de nuestras capacidades no podemos resolver ni solucionar. Entregue todo eso, entregue todo eso. Esos problemas, esas deudas, esas deudas, esa escasez, ese desempleo. Entregue todo aquello que las necesidades que están apremiantes. Bendito Señor, mira, recibe, recibe todas estas súplicas de mis hermanos. Y aquí las dejamos bajo tu misericordia, Señor. Visualicemos ese corazón de Jesús abierto, donde de ahí mana, como dice el Señor, ese recipiente que es nuestro acercamiento, cae, fluye, fluye hacia nosotros. Las bendiciones más grandes que nunca habíamos soñado porque el Señor da mucho más, como dice la palabra de Dios. Y gloria sea dado a Dios que tiene poder para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos por el poder de Dios que actúa en nosotros. Sellamos con tu sangre preciosa este mes, que viene el mes de mayo, para que todos los proyectos, las empresas, las personas que quieren que su empresa progrese, que lleguen, la prosperidad, miles y miles de años, los ángeles de la prosperidad, las personas que trabajan también para que su trabajo les salga mejor que nunca, que prosperen, que tengan oportunidades nuevas, las personas que también quieren realizarse con nuevas oportunidades, pídenle al Señor que este mes de mayo esté bendecido con toda clase de bendiciones, que caigan para que triunfemos y salgamos victoriosos en las dificultades que se nos han presentado. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Amén, amén y amén. Ahora, mis hermanitos, sigue lo más importante que es la Santa Eucaristía, mis hermanitos. Si no participamos en la Eucaristía, no hemos hecho nada, porque ahí es donde el Señor se entrega en su cuerpo, su alma y su divinidad. Así que entrega todo este congreso, todas tus inquietudes sobre ese altar. Vamos a celebrar en nombre del Señor, vamos a celebrar en nombre del Señor, porque él reina, reina, reina con poder, porque él reina, reina, reina con poder. Vamos a celebrar en nombre del Señor, porque él vive, vive, el resucitó, porque él vive, vive, el resucitó. Vamos a celebrar en nombre del Señor, vamos a celebrar en nombre del Señor, vamos a celebrar su nombre. Porque él reina, 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 reina con poder, porque él reina, reina, reina con poder. Vamos a celebrar en nombre del Señor, vamos a celebrar su nombre del Señor, porque él vive, vive, el resucitó, porque él vive, vive, el resucitó. Vamos a celebrar en nombre del Señor, vamos a celebrar en nombre del Señor, en esta bellísima fiesta de la misericordia, de la divina misericordia. En esta celebración sobre este altar, colocamos nuestra gratitud del Señor, le entregamos a nuestro buen Dios, nuestras súplicas e intenciones, confiados, confiados en su infinito amor, confiados en su bondad y en su misericordia, confiados en que él es bueno y nos mira con ternura. Que él reciba la súplica de todos los que hacen parte de esta familia, Fundación Casa Adoración María Inmaculada. Reunámonos con fe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, la gracia, la paz del Señor estén con todos ustedes. Pidamos al Señor con humildad, de corazón, perdón por nuestros pecados, recordando que el Señor siempre nos mira con amor y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en esta bellísima y grande fiesta nos unimos glorificando al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales. Aumenta a nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha regenerado, y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salmón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Al salmo respondemos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor, lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia de Jesús, estaba desterrado en la isla de Padmas, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía, Lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las siete iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba y, al volverme, vi siete candelabros de oro y, en medio de ellos, una figura humana, vestida de larga túnica, un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios Secuencia Ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima, propicia de la Pascua Corderos sin pecado, que a las ovejas salva A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios y mortaja Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia Que estás resucitado, la muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate de la miseria humana Y da tus cieles parte en tu victoria santa Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Levanta tu voz y alabas el Suas palabras por él, que transforma tu ser Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Levanto mi voz y alabo al Señor Alaba a su poder, que transforma mi ser Aleluya, 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 aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrado a las puertas. Se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Ven, Espíritu Divino, a quien Jesús envió, a quien Jesús entregó, a quien Jesús, como nos enseñó el Evangelio, da a sus discípulos, soplando sobre ellos. Ven, Espíritu Santo. Ven y abre nuestro entendimiento. Ven, Espíritu de Dios. Ayúdanos a experimentar en nuestra vida el poder, la gracia, la alegría de Jesús resucitado. Amén. Hermanos, encontramos la riqueza de esta palabra de Dios en esta fiesta de la Divina Misericordia. Esta fiesta hermosa que fue instituida por el Papa San Juan Pablo II, quien atendió al llamado que hizo el Señor por medio de su Faustina Cahuasca, quien recibió esta revelación de la Divina Misericordia. Y es que la fiesta de la Divina Misericordia no es otra cosa, sino contemplar el corazón abierto, traspasado de Jesús. En este cuadro de la Misericordia, nosotros vemos que de su corazón, de su pecho, de su costado, salen unos rayos. Estos rayos simbolizan justamente lo que nos dice la Sagrada Escritura, que cuando la lanza traspasó el costado de Jesús, la lanza que el soldado le atravesó, brotó sangre y agua. Y la Iglesia ha visto siempre que allí, de ese costado, como de Adán y Eva, del costado de Adán, de la costilla, salió Eva, así del costado de Cristo sale, surge la Iglesia. La Iglesia, en la enseñanza de los padres de la Iglesia y de la teología, que nosotros tenemos en nuestra Iglesia, la Iglesia nace del corazón traspasado de Cristo, nace en ese momento. También allí están simbolizados los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. El bautismo por el que somos regenerados, por el que renacemos a la vida divina, cuyo signo principal es el agua, y la Eucaristía, que es la actualización de la muerte y resurrección de Jesús, en la que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el color rojo. Sangre y agua. Azul y rojo. O azul con blanquito. Ahí entonces encontramos nosotros, hermanos, en esta fiesta, lo importante y lo central. El corazón de Jesús, del cual nace la Iglesia, del cual brotan los sacramentos, y por lo tanto, nuestro origen y nuestro sustento y fundamento. De allí que la divina misericordia debe ser para nosotros una fiesta de gozo, una fiesta en la que celebramos la misericordia del Señor, que desde su corazón traspasado, ofreciéndose a Él a sí mismo, hace que surja, que nazca, su amada, la esposa, la Iglesia. Esto entonces nos debe llenar a nosotros de regocijo, y por eso, contemplando a Jesús de la misericordia, nos contemplamos a nosotros mismos como Iglesia, amados por el Señor, y por eso, como decíamos en el Salmo, pues debemos dar gracias al Señor. Ese Salmo hermosísimo, el 117, den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Esa misericordia, que en la segunda lectura, en esta revelación que recibe San Juan, cuando habla, dice que se le acerca, y nosotros sabemos que es Jesús, le dice yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. Entonces, la misericordia del Señor es desde siempre y para siempre. Y debemos dar gracias, porque en efecto hay momentos puntuales donde experimentamos la misericordia del Señor. En la cruz, qué mayor misericordia podemos contemplar. En el Evangelio, Jesús le muestra sus llagas a Santo Tomás. No llegó a recriminarlo, no llegó a humillarlo, sino llegó a curar su incredulidad. Mete tus dedos en mis manos, mete tu mano en mi costada, y no seas incrédulo, sino creyente. Así que, hermanos, misericordia, misericordia, desde siempre y para siempre. Cuando nos confesamos ahora en Semana Santa, tuve la oportunidad de experimentar el cansancio y la fatiga de confesar, pero al mismo tiempo la alegría y la satisfacción. Es el instrumento de reconciliación y ser testigo de las maravillas que el Señor hace en el pecador arrepentido. Y ver allí la obra curativa, sanadora del Señor, que perdona, que levante y que libera. Porque la reconciliación, el sacramento de la confesión es un momento puntual de misericordia. ¿Y cuántos momentos más tú has experimentado la misericordia del Señor que tú dices? Dios mío, que grande es tu misericordia. Yo no merezco, no merezco tanto amor y sin embargo me lo das. Bendito seas. Entonces, hay que dar gracias. Dice el Salmo, diga la casa de Israel. Pues hoy podemos decir, diga la casa de oración de María Inmaculada. Diga la familia Rodríguez. Diga la familia Martínez. Diga la familia Barrera. Diga Matías, Filomena. Digan todos, eterna es su misericordia. Eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor. Tú que temes al Señor, di eterna es su misericordia. Porque aquel que fue desechado, como dice el Salmo, ahora es la piedra angular. Cristo Jesús, que fue despojado de su dignidad, que fue humillado y que entregó su vida, su cuerpo, su sangre en la cruz, desfigurado en su rostro, hecho un despojo humano. El que fue desechado por su mismo pueblo, ahora es la piedra angular en quien se sostiene todo, el resucitado. Ese es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, dice el Salmo. Ese es el día para proclamar las maravillas del Señor. Hoy es el día para que proclames que tú eres amado, que tú eres bendecido, que tú has sido destinatario de la misericordia del Señor. Ese es el día que hecho el Señor recibe la misericordia, como la ha recibido tantas veces y como la vas a seguir recibiendo. Hagamos hoy conciencia de eso, que grande es tu misericordia, Señor, al menos por ejemplo en mí, que soy sacerdote, pero soy sacerdote por la misericordia del Señor. Él me llamó, Él me ha dado su gracia, Él me sostiene, porque su misericordia es eterna. A pesar de que yo también, que nosotros como Tomás a veces dudamos, Él nos cura, nos perdona, nos sigue amando y sigue derramando su misericordia. Entonces hoy es el día para decir, Señor, eterna es tu misericordia. Tú no te cansas de derramar tu misericordia. Y yo he sido beneficiario de tu misericordia. Hoy estamos aquí reunidos, experimentando la misericordia y dando gracias por la misericordia que ya se ha derramado sobre nosotros. Hoy le decimos con el salmista al Señor, Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Hoy le pedimos al Señor que por su misericordia nos afiance en la gracia de la salvación que Él alcanzó por su sangre, por su muerte y resurrección. que el Señor nos prospere integralmente. Él desde la cruz, Él, por sus llagas de la cruz, Él, que se muestra vivo y resucitado diciéndonos, mete, mete tus dedos en mis manos. Cree, cree, dichosos los que creen sin haber visto. Pero nosotros hemos visto la misericordia del Señor, esa misericordia palpable y a ese Jesús vivo, a ese Jesús crucificado, que la prueba está ahí, las llagas del resucitado cuando se aparece, sus llagas no se borran. Ahí están, ahí están sus llagas. El resucitado es el mismo crucificado y ahí está entonces a Él, a ese crucificado resucitado o a ese resucitado crucificado le decimos, Señor, danos prosperidad, levántanos que de tu corazón traspasado tus llagas benditas lleguen para nosotros un manantial de gracias y bendiciones. Señor, danos tu salvación. Señor, danos prosperidad. Terminemos diciendo como el salmista, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Que así sea. Si no pudiera cantar, si no supiera tocar, si no pudiera orar, ¿qué podría ofrecer, qué podría entregar? pero a ti solo te importa el corazón, pero a ti solo te importa la intención. Tú sabes que yo te quiero amar con todo mi corazón y con recta intención aún a pesar de mi gran debilidad. Oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Reciba mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. SANTO, 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 SANTO es el Señor 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 Dios del universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria Dios del universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria O SANTO, 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 SANTO es el Señor 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 Bendito que viene, en nombre de Dios Osana del cielo y en la tierra Bendito que viene, en nombre de Dios Osana del cielo y en la tierra ¡Osana! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así puedes, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias y el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los predíteros, diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de fe y confianza, confiados en la misericordia del Señor, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Por una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor Permitas Que jamás Me aparte De ti Amén 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 ¿Quién nos dará la paz? ¿Quién nos dará la paz? ¿Quién nos dará la paz? Si no queremos creer Si no te queremos ver ¿Quién nos dará la paz? A ti ¿Quién nos dará la paz? Si no queremos creer, si no te queremos ver, abre mis ojos, dame entendimiento, abre mi corazón, para creer, para confiar que tú estás vivo. Oremos. Amén. 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 Amén.